Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Por la ciudad La gente en el autobús Salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús Salta arriba y abajo Por la ciudad, el bebé en el autobús Llora guá guá guá, guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 Por la ciudad, la mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad, la mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo, por la ciudad No te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo